Los tres estudiantes que están en el Hospital Gustavo Domínguez se encuentran estables, indicaron los médicos de la Casa de Salud, mientras que el cuarto menor que era atendido en el lugar fue derivado a Portoviejo debido a la falta de recursos para proceder con su tratamiento. Así lo manifestó el coordinador de la Zona 4 de Salud, Bosco Barberán. Definimos que era necesario intervenirlos quirúrgicamente, definimos hacerles toda la gama de exámenes que requerían para su manejo. Otros necesitaron ser derivados a otras instituciones de mayor jerarquía para que puedan resolver sus problemas. Añadió que en el Hospital Gustavo Domínguez existe una escasez del 38% en insumos, pero a pesar de esto se buscaron opciones para abastecer a los pacientes. Se vive una insuficiencia, una deficiencia a nivel nacional de lo que tiene que ver con medicamentos e insumos médicos, para lo cual el Ministerio de Salud Pública ha venido realizando ingentes actividades por disposición del Gobierno Nacional para poder dar una solución. Por su parte, Rommel Borja, gerente de dicha Casa de Salud, mencionó que activaron todos los equipos multidisciplinarios con los que cuenta el hospital para ayudar a los estudiantes. Cinco heridos en total fueron trasladados hasta el lugar, entre ellos el conductor de la buceta, Carlos Altos, quien murió minutos después de llegar. Cuatro niños que nosotros recibimos en esta Casa de Salud, en aproximadamente dos horas, junto con todo nuestro equipo, incluido psicología y psiquiatría, que también estuvo al tanto de los niños, se hizo de los dos más prioritarios, de los dos poli-traumatizados, se los operó en aproximadamente dos horas. Dos de los tres menores serán dados de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos para ser trasladados a la Casa de Hospitalización junto a un niño que se encuentra en emergencia. Los médicos asignaron a especialistas de psiquiatría, psicología y pediatría para el cuidado especial de los estudiantes.